¿Qué es la charla de Cristian Speratti? Bueno, esta charla que la dictó Cristian Speratti, que es un reconocido capacitador, instructor, que tiene que ver con las cuestiones deportivas, a ver, de formación en el ámbito deportivo. Estaba enmarcado dentro de las actividades por el mes de las infancias, que también tenía que ver con la apertura de este gran evento del fútbol infantil que organiza el Club Unión. Entonces, de alguna manera, queríamos estar presentes con una actividad que no solamente hable del deporte, sino de la formación de estos deportistas, de estos jóvenes, que en muchos casos, y lo decía Cristian, no van a pertenecer a la elite deportiva. Sin embargo, hay que formarlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, porque a veces en el ámbito deportivo, y más en el ámbito competitivo, se deja de lado muchos aspectos que tienen que ver con, justamente con esto, con el cuidado, con la formación, y a veces le hacemos mucho daño sobre el texto de que queremos exigirles y hacerlos rendir de manera deportiva. Los entrenadores también son formadores, y que eso tenemos que hacer mucho eco y realmente darle la importancia que tiene, porque en la instancia en la que los chicos están creciendo, todo lo que uno le pueda inculcar, va a repercutir hacia adelante en sus vidas. Hoy le hablaba de la importancia del desarrollo socioemocional, también del deporte, o sea, lo deberíamos tener todos, pero bueno, él enfocaba en los deportistas. Estas habilidades, ir desarrollándolas como para que puedan hacer frente, bueno, a un resultado que no era el esperado, porque siempre queremos ganar y a veces no se puede. En realidad esto se debería trabajar en el entorno donde están los deportistas, o sea, el club, los entrenadores, los dirigentes, la familia, como para que puedan contenerlos, porque es importante desarrollar este trabajo en equipo, el ser empáticos, poder ponerme en el lugar del otro, entender que no siempre vamos a estar bien para un resultado, y eso no es que esté mal, porque bueno, es parte de la vida también. Entonces, bueno, la importancia que tiene de este entrenamiento mental del que él hablaba. En el 2025 todas aquellas personas que estén formando dentro de los clubes van a tener una capacitación, van a tener que tener una certificación como para poder hacerlo, y la verdad que está muy bueno, porque bueno, no todos tenemos la capacidad para trabajar con niños o con adolescentes, porque bueno, el docente tiene esa formación, pero por ahí, quien está en una escuelita del barrio o que está en el club, a veces lo hacen por voluntad o porque ya son deportistas, entonces está buena esta formación. Si es un ámbito de formación también, y lo ponía en esto del entorno, lo importante es que tenemos que cuidar el entorno en donde están inmersos los chicos, dice, imagínense si los padres, que los fines de semana están colgados o en una tribuna, gritando barbaridades a los niños, y que se tienen que concentrar. Imagínense esos mismos docentes, si se aparecieran en el aula de sus, gritándole cosas, en el ambiente en el que están, si pudieran aprender algo, ¿no? Y esa analogía o esa comparación me pareció como una imagen muy fuerte, muy potente, a la cual tenemos que prestarle atención, porque si un padre pudiera estar gritándole cosas a sus compañeros, los niños y en el ámbito, imagínate en una escuela, si eso sucediera, qué resultados tendríamos.